Mucha atención que en las últimas horas el Ejército Nacional con el apoyo de la Fuerza Naval del Sur llegaron hasta la vereda La Cabaña, zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Luego de un intercambio de disparos se logró la neutralización de alias Puntilla y la captura de otros dos sujetos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 48, autodenominados Comandos de la Frontera. En desarrollo de operaciones militares conjuntas contra los grupos armados organizados residuales En las últimas horas tropas del Ejército Nacional con el apoyo de la Fuerza Naval del Sur llegaron hasta la vereda La Cabaña, municipio de Puerto Asís, Putumayo, donde al parecer dos sujetos estarían preparando la negociación ilegal de armamento y municiones. Tras la llegada de los uniformados se presentó un intercambio de disparos. Como resultado se produjo la muerte en desarrollo de operaciones militares del sujeto conocido con el alias de Puntilla, señalado de ser integrante del GAOR Estructura 48, autodenominado Comandos de la Frontera. Tropas del Ejército Nacional en la zona rural del municipio de Puerto Asís, Putumayo, en el sitio conocido como La Cabaña, le propinamos un fuerte golpe a la estructura 48 comandos de Frontera Segunda Marquetalia. En este caso las tropas de la Brigada de Selva 27 sostienen un combate con una estructura encargada de organizar la compra de pasta a base de coca, la compra de armamento, la compra de explosivos y muy seguramente tienen que ver con los homicidios que se han presentado en esa zona rural y en el sur del departamento del Putumayo. A estos sujetos conocidos como alias Puntilla, muerto en desarrollo de operaciones y alias Carlos, capturado en combate, se le incautaron armas cortas, municiones, proveedores para fusiles, granadas y una documentación importante para la inteligencia militar. Este sujeto también sería el encargado de la recolección de pasta de base de coca y de realizar inteligencia delictiva a unidades militares de esta jurisdicción, con un área de injerencia en las veredas de La Carmelita, La Cabaña y Nuevo Porvenir. Estas operaciones se dan por la información oportuna de las comunidades que en ese sector no quieren ya la presencia de estas estructuras que en este caso orienta a un sujeto conocido como el flaco Alberto y alias Araña, que son los cabecillas principales de esa estructura delincuencial. Seguimos las operaciones contra toda la cadena del narcotráfico y contra estos sujetos que vienen delinquiendo en el departamento y tratando de atemorizar a nuestros campesinos. Es así como el Ejército Nacional continúa desplegando sus capacidades en todo el departamento del Putumayo para combatir a las estructuras criminales que trabajan en las diferentes cadenas del narcotráfico, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región.